Cumpliendo con las obras gestionadas a través del Copladem y mejorando calidad de vida de las personas, el alcalde de Cintalapa, el licenciado José Francisco Nava Clemente, inauguró los cuartos dormitorios para familias vulnerables de la ranchería San Sebastián. El presidente Francisco Nava felicitó a los beneficiados, ya que contarán con un espacio digno para el bienestar de su familia, siendo un patrimonio para sus futuras generaciones. El proyecto consta de la construcción de 20 cuartos dormitorios de 6 x 4 metros, muros de 15 centímetros, techumbre con láminas cintro, instalación eléctrica, una puerta y dos ventanas, aplanado en exterior y banqueta. Los beneficiados agradecieron al presidente por priorizar y terminar una obra de gran impacto, que favorece las condiciones de vida y fortalece la estabilidad social entre los habitantes.